Bueno, de verdad agradecida contigo y con tu equipo por estar acá apoyándonos, apostándole también a nuestro país en este nuevo proyecto. Acá estamos inaugurando hoy el Women Care Center y el Women Fertility Center. Son dos conceptos completamente innovadores porque lo que vamos a tratar acá en el Women Care Center es una atención integral a la mujer en todas las edades. Es decir, acá vamos a atender a la mujer desde que nace hasta los 120 años y más, porque nuestro propósito acá es trabajar esa parte de la mujer. Desde el punto de vista preventivo, vamos a ofrecer mucha medicina anti-envejecimiento, medicina ortomolecular. Vamos a enseñarles a la mujer que la medicina más bonita es la que se hace desde la prevención y no desde la curación. Y como la expectativa de vida está aumentando y en muchas ocasiones también nos está llegando la menopausia antes de tiempo, eso quiere decir que la mayor parte de nuestra vida útil la vamos a vivir en menopausia. Entonces vamos a vivirla sanas, saludables, sintiéndonos de la mejor manera posible y donde más que en este centro, para ofrecerle todas las terapias nuevas, porque somos pioneros en el mundo, en muchas terapias para mantenernos de esa manera. Bueno, a Venezuela, todo. Definitivamente todo. Yo he tenido la oportunidad de estar representando orgullosamente a mi país en otros países en los últimos meses y la pregunta que siempre me hacen es ¿por qué sigues en Venezuela? Pues sigo en Venezuela porque amo profundamente a mi país, porque creo en él y porque quiero dar lo mejor de mí. Y otra de las cosas que me preguntan, ¿Venezuela cambió? ¿Venezuela cómo está? Pues para mí Venezuela, yo no sé si cambió o no, pero los venezolanos tenemos la capacidad de levantarnos una vez más de la que nos caemos y eso ha sido para mí un aprendizaje. Las pacientes a mí me han demostrado de que este país definitivamente tiene mucho que dar y yo como profesional me siento comprometida a prepararme cada día más para ofrecerle a mi gente lo mejor del mundo y saber que nuestro nombre está sonando en el mundo entero porque estamos creando terapias o técnicas creadas acá y que están siendo copiadas afuera. Eso es algo que a nosotros nos motiva muchísimo. Mira, precisamente por eso, porque somos mujeres muy exigentes, porque hasta para botar la basura nos pintamos los labios, o sea, así somos. Y yo pienso que justamente esa característica de la mujer venezolana es la que ha despertado en los médicos como yo que trabajamos la medicina desde el punto de vista celular y ortomolecular, que la belleza no es solamente la que se ve por fuera, sino la que se siente por dentro, porque tú puedes estar muy arreglada, pero si no te sientes saludable, si no te sientes con vitalidad, vas a estar triste y no vas a tener ganas de seguir adelante. Entonces, acá vamos a hacer la integración de lo que es nuestra belleza física, que obviamente nuestras venezolanas orgullosamente todas la tienen, pero vamos a conectar con la célula, vamos a conectar con esa salud que viene desde adentro para que podamos estar siempre alegres, para que podamos producir esa serotonina, que es esa hormona de la alegría, que nos mantiene siempre activa y para aprender que antes nosotros, por ejemplo, no conocíamos de la microbiota. Pensábamos que los microbios eran nuestros enemigos. Yo, por ejemplo, ahorita vengo llegando de un congreso mundial de medicina ortomolecular y una de mis conferencias fue microbiota. Y resulta ser que nosotros tenemos más de 130 billones de células microbiales viviendo dentro de nosotros y más de 100 veces más ADN de microbios que el ADN humano. ¿Qué quiere decir eso? Que la microbiota es o son los microbios viviendo en nosotros o somos nosotros viviendo en los microbios. Pero hay algo que es sincrónico, tienen que estar unidos y se ha visto que la salud depende de esa microbiota y esa microbiota depende de cómo nos alimentamos y cómo vivimos y de eso depende la cantidad de serotonina que tenemos en el intestino, que es el verdadero órgano de la felicidad. Bueno, de verdad que muy agradecida. Espero que me puedan seguir en arroba tener bebé. Así me encuentran como arroba tener bebé. Y mi página web es doctora sin abreviar, doctoracarmennavarro.com. Y bueno, ya pronto vamos a tener listas nuestras redes de Women Care Center y de Women Fertility Center.